La pelea comenzó, primer asalto, Carlos Galindo, bailandés de la escuela Pitbull y Jorge Inciso. Ambos son profesionales. ¡Dale, pés, compadre, oye! ¡Nada! ¡Vamos, ahí tiene que meter el pelito! ¡Eso, eso, ahí! ¡Vamos! Se ha detenido brevemente la pelea. Ha hecho las advertencias del caso el árbitro César Ruiz. ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, Juan Carlos! ¡Sale de ahí! ¡Ah, pues saca la cabeza! ¡Espuñate! ¡Espuñate, lo entiendo, lo que sea! ¡Voltealo! ¡Voltealo! ¡Vamos, Joaquín! ¡Vamos, Joaquín! ¡Vamos, Joaquín, ¿tú puedes! ¡Gracias! 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 Gracias.